Hoy aprenderemos sobre uno de los verbos más importantes en inglés, el verbo be. El verbo be significa ser o estar y se usa para describir qué o quién es alguien o cómo está. I am a teacher. Yo soy un maestro. She is happy. Ella está feliz. Be cambia según el sujeto. Aquí las formas más comunes. Para yo, usamos am. I am. Para él, ella o eso, usamos is. He is. Para nosotros, ustedes o ellos, usamos. Are we are. Veamos ejemplos en una conversación. Are you ready? ¿Estás listo? Yes, I am. Sí, lo estoy. Y así de fácil es usar el verbo be. ¿Listo para practicar? Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima lección. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Gracias por ver el video.